En la ANS como videovisual nos dedicamos a hacer animación, animación 3D, 2D, todo lo que tiene que ver con creación de series animadas, cortometrajes animados, largometrajes animados. Somos alrededor de 10 personas aquí en planta y en total, trabajando en todos los proyectos, somos aproximadamente 35 personas. Nuestro principal insumo son nuestras propiedades intelectuales, las ideas que van a ser parte o que crean esa historia con la que nosotros producimos una serie animada o un cortometraje animado. La necesidad que teníamos era impulsar una de esas ideas para convertirla en un producto audiovisual que fuera rentable, que fuera capaz de generar los ingresos como empresa. En el plan de transformación digital nosotros hacemos parte de la economía naranja, más específicamente en la parte de artes visuales. Hemos visto beneficiados con un aporte económico que se nos ha hecho a través de la convocatoria. Este aporte que se nos hizo fue destinado para el desarrollo de una idea de serie animada. Aparte de todo el proceso creativo que teníamos, necesitamos ese apoyo económico que pudimos recibir por parte del plan de transformación y que ahora mismo estamos encaminados a un proceso de preproducción con esos recursos que nos fueron asignados, con los cuales estamos muy contentos. Lo que más me ha gustado del programa es que está en todos lados. Míranos a nosotros, nosotros estamos en Cinceleo y nosotros tuvimos acceso a este programa, a ese beneficio. En ese sentido creo que el programa debe seguir mirando en todas las direcciones porque en todas las direcciones hay y en todos los puntos de Colombia hay muchas ideas que pueden ser muy importantes si se desarrollan de una manera adecuada y con el apoyo que se requiere. ¡Gracias! ¡Gracias!